Queríamos acompañar esta inversión que ha hecho la empresa, que es muy importante, que bueno, vamos a también incentivar a todas las empresas, no es cierto que brindan servicios de telefonía y de internet, que también hagan lo mismo y profundicen inversiones. Ahí hay un compromiso también de Telecom, bueno, ya han puesto 4G en Purmamarca, necesitamos en la quebrada, hay un compromiso también con Abrapampa, así que el tema es ir creciendo y este anuncio también del ministro, que yo creo que abril o mayo ya va a estar la fibra óptica acá en la queaca. También necesitamos discutir los costos, porque el internet está llegando muy caro a la queaca, entonces es algo que tenemos que bajar, porque de nada sirve que tengamos fibra óptica, todo eso, pero el internet sea caro para la gente, así que ahí hay que trabajar también para bajar los precios. ¡Gracias!